Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Después de salir de Hexatlón al perder el duelo de eliminación, la reconocida ex-participante Ceci Wushu Álvarez desde TV Azteca se ha sincerado respecto a la rivalidad que existe entre el equipo de héroes y titanes. Tras su eliminación en Hexatlón, Wushu ha llegado a TV Azteca para hablar de su experiencia en el reality deportivo, sincerándose con sus fans respecto a la rivalidad que supuestamente existe entre el equipo de héroes al que pertenecía y titanes. Desde que comenzó Hexatlón, los espectadores del programa no han parado de especular que los competidores del equipo rojo y el equipo azul no hay más que peleas. Y que no se toleran. Ante esto, una de las ex-participantes, Wushu, en las instalaciones de la Jusco y junto a Adrián Medrano, han negado todo de esta manera. Oigan, qué rivalidad ni que nada, aquí no hay ninguna rivalidad. Estoy aquí con Adrián. Miren, nos queremos muchísimo. Somos como hermanos. Dijo Wushu en su video junto a Adrián. Medrano, en el video de la reconocida atleta, dio un grito de felicidad y le dio un fuerte abrazo, concordando con sus declaraciones, asegurando que sí hay amistad entre ambos equipos, que no se clavaran con lo que se ve en la competencia, formando un corazón entre sus manos. Somos amiguitos, no se claven que no nos odiamos. Todos nos queremos, dijo Adrián, mientras abraza a Ceci con una sonrisa que oculta su cubrebocas. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activa tu campanita para más contenido de Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete!